Ahora las palmitas, tenemos reservado un saludo muy especial con Laura Afonso, estamos en el backstage, adelante compañera. Porque también nos queríamos saludar a ellos que vienen tan caribeños y que además están cumpliendo 12 años en el carnaval. Y estamos acompañados por Nieves, que es una de las solistas con la que también queríamos hablar, porque qué voz tienes Nieves. Gracias mi niña, muchas gracias. Y además una de las fundadoras de la agrupación. Junto con mi marido y algunos compañeros que ahora no están aquí ya. Bueno, y este chico que acaba de hablar, Miguel, le habló con nosotros antes. Son ellos y nosotros. Bueno, muy bien, ¿cómo se han visto sobre el escenario? Bueno, pues bien, siempre se puede mejorar, pero está muy bien. Pero eso siempre es una buena filosofía, ¿no? Lo de siempre que se puede mejorar. Sí, es verdad, pero bueno, bien, estamos todos contentos. Bueno, ya hemos hablado de los veteranos, pero vamos a irnos por aquí, si te parece. Porque queremos también preguntarles qué tal la experiencia a las nuevas incorporaciones a la agrupación este año. Maravillosa. Repetimos. O sea, que repiten y lo tienen clarísimo. Seguro que sí. A falta de conocer cómo se vive con la agrupación. El carnaval en la calle, pero el del escenario, volverán. Vuelvo, yo vuelvo. ¿Y tú? Y yo también. Lo tienen más que claro. Vamos a venirnos otra vez aquí para empezar a ver la fantasía, porque no la hemos lucido. Les hemos preguntado, pero no la hemos visto. Por ejemplo, con otra de las nuevas participantes en la agrupación, me gustaría que enseñaras cómo es la fantasía. Si puedes dar una vueltita. A ver, creo que se titula Jardín Caribeño, creo. Jardín Caribeño. Creo que sí. Jardín Caribeño era, ¿verdad, Nieves? No. Bueno, el título no es ese. ¿Me quieres caribeña? Me lo estoy pensando. Exacto, exacto. Alexis corrió sobre la marcha, es verdad, es verdad, es verdad. Va a estar en el Caribe. Y no quiero dejarme pasar el hablar también con otro de los solistas, con Santiago. Santiago, sí señor. Alexis te manda saludos, buen amigo, dice. Sí, muy amigo mío, la verdad que sí. Muy buena persona. Cantamos juntos en una murga a los 80. Ah, sí. Y los momentos muy buenos. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, pues nos marchamos cantando algo. ¿Te acuerdas, Alexis? Claro que no. A la marcha, bamboles. Claro. Ves que no te mentía, ves que no te mentía. No, 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 tiene un chorro de voz, así se dice, así se dice en Canarias, tiene un chorro de voz, que da gusto verlo. Y hacía unos dulces espectaculares, ¿eh? También. Hacía unos dulces espectaculares. Bueno, pero este hombre es un primor, hacías unos dulces espectaculares, me está diciendo. Sí, señor. ¿Cómo es eso, cómo es eso? Joder, Alexis, mira a ver, no digas más nada. Era nuestro dulcero particular. Sí, sí, sí. El pastelero de profesión, pero hace muchos años que lo de él. Bueno, pero ahora en la agrupación, ¿qué tal ha sido la experiencia? Ahora prefiero más muñequita de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, y a veces se escucha un eco divino envuelto en la brisa, parece decir. ¡Muy bien, muy bien! Vuelve a aplaudir, ¿eh? Claro, mira. Va a dejar de piedra. Gracias, Santiago. Claro. Bueno, pues nada, y desearles también un feliz carnaval, porque ahora todavía queda mucho por delante, ¿no? Estamos empezando, mi niña. Otro de los fundadores de la agrupación dice que es tímido, ¿sí, verdad? Es tímido, sí, el niño. El niño es tímido, sí. Él no quería salir. Que va, que no. Y le cuesta un montón cantar. Como a todos, imagino. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena también por la actuación, y que lo pasen muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Televisión Canaria. Muchísimas gracias. Sí, señor. Gracias, Laura. Gracias, Santi. Gracias, Nieves. Gracias también a Quique Melián, el director que estaba por ahí, pero no, bueno, estará, supongo, por ahí. No lo pudimos saludar ni a él ni a su hijo, que es el que toca las congas en el grupo Tajora Las Palmitas. Bueno, señores, vamos con Teiderife. Cierran este acto, este concurso en la edición 2017. Vienen dirigidos por Ángel Hernández, y tienen la fantasía de Teiderife resurgiendo profundidades del mar Caribe. Un diseño de Carmen Díaz Siberio, o Mita, como se le conoce popularmente. Van a presentarse con un Buenas Noches, señores, muy apropiado, desde luego. Continuarán con Vivir la Vida de Mar Antoni, la travesía de Juan Luis Herrera, y cerrarán con Cómo se vive aquí el carnaval, que es una canción propia del grupo, una propuesta musical del grupo para despedirse. Vemos a miembros de la parte musical, exclusivamente musical, que son los que están ultimando detalles, como están viendo ustedes. Vamos a pasar en cuestión de unos minutos al momento en el que arranque esta formación. Vamos a escuchar, porque me da la sensación de que están dirigiéndose ya a los presentes en cuanto terminen. Señoras, señores, Teiderife, agrupación musical número 9. Parece que va todo como tiene que ir. Mientras en un lado se preparan los músicos, en el total, digamos, el centro del escenario, se ocupa el resto de componentes, que por cierto son en total 26, de lo que va a ser su repertorio interpretado en cuestión de segundos para cerrar este concurso. Vamos con Sonido Escenario. Buenas noches, señores. Gracias por venir Al concurso de agrupaciones Que se celebra esta noche aquí Arrancando la güira Va a unirse en la tambora Y para ustedes el público Presento al grupo que entra ahora Señoras y señores, Teiderife Adelante mi agrupación Todo el escenario es tuyo Con humildad y con orgullo Llevas la unión de los dos escanarios En el de Peire de Tenerife Para volverlo condicionario Y informar sin comentarios El de Peire de Tenerife El de Peire de Tenerife Adelante mi agrupación Todo el escenario es tuyo Con humildad y con orgullo Con humildad y con orgullo Llevas la unión de los dos escanarios En el de Peire de Tenerife Para volverlo condicionario Y informar sin comentarios El de Peire de Tenerife Y probamos sonido por aquí Y probamos sonido por acá Todo marcha como está previsto Va a comenzar nuestra actuación Esperamos que sea de su agrado El repertorio que hemos preparado Lleno de ritmo Y color ¡Gracias! 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 llorar más que sufrir empieza a cantar y a reír voy a reír voy a gozar te encanta y goza que la vida es una sola voy a reír voy a gozar dime y sigue siempre para te ilumine su hacer voy a reír voy a bailar vivir mi vida la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 nuestro siguiente tema de concurso la travesía de Luis Guerra revista la 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 va a tik En los ángeles ni en la India, en los alpecios no echan felices. Se he cruzado los mueres. Caminé por Manhattan y llegué al Empire Day. No, 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 no hay como tú, no hay en esta vida. Como tú, no hay ninguna. Como tú, no hay que me comprendas. Como tú, me comprendas. Y como tú, no hay que me acaricie. Como tú, me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú, no hay ninguna. Para mí travesía. Para buscar otro amor igual que él. No, 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 no hay como tú, no hay en esta vida. Como tú, no hay ninguna. Como tú, no hay que me comprendas. Como tú, me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú, no hay ninguna. Si es un amor como el tuyo es para siempre. Vuela sobre manantiales y sobre el taide. Te digo yo que sí. No me da nada más. Tiene la bola del alma. Y me colama a rogar. No hay más impedirme nada que tú me gustas. Y como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú Como tú Como tú Y como tú no hay que me acariciar Como tú, nadie como tú Como tú no hay que me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Perdón, en Tenerife, aquí el carnaval quería decir Teiderife, como Les comentaba, con un diseño de Carmen Siberio, de Carmen Díaz Siberio Mita, y con el Título de Teiderife Resurgiendo profundidades del mar Caribe Con ellos vamos a Concluir, evidentemente, tenemos que saludarlos No sé si habrán llegado ya justamente a donde Se encuentra Laura, nuestra compañera Pero, desde luego Con ellos concluimos este Día de hoy en el que han participado Nobleza, Canaria, Yupis, Caña Dulces Al Sabor, Sabor Isleño, Cantares Luz de Luna, Chaxi, Iraxi, Grupo Tajora Las Palmitas, y precisamente ahora Cerrando el noveno, Teiderife Me parece que ya tenemos lista la conexión Con Laura Afonso, vamos con ella y a Saludar a los chicos y chicas De Teiderife que deben estar exhaustos Después de esta actuación, adelante Prácticamente han bajado Ya los viste que terminamos su actuación Bailando y bailando los cojillos Para que viniesen aquí Porque queríamos saludarlos Verlos guapísimos y guapísimas Que están y sobre todo Preguntarles cómo se han visto en la actuación Bien, nos hubiera gustado Poder preparar un poquito mejor Lo que es la salida Porque había pocos micros y demás Pero creo que bien, en general bien La verdad General bien, sobre todo Siempre son cosas que pasan Evidentemente, pero bueno En cuanto a la actuación Las horas de ensayo Vale la pena, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí Vale la pena Todo este esfuerzo Y todo durante todo Casi desde septiembre que empezamos Vale la pena Y aquí sembramos sus frutos Sí, claro, sí Alexis, me gustaría Dime, a ver Está siendo complicado Que entren todos Porque la verdad es que La fantasía me parece impresionante Es espectacular Es un poco medio a caballo Entre piratas del Caribe Y no sé, ¿no? Claro, porque es sobre el Caribe Pero ¿por qué lo han hecho así Como tan siniestro? ¿Han querido meter esas historias De piratas en la fantasía? Pues en realidad Lo que queríamos era el resurgir De la agrupación De Tiberife Hay componentes nuevos Hay niños El intentar pues como que Volver a empezar Y con mucha ilusión Aquí es la diseñadora Que ella te puede decir Bueno, pues entonces vamos con ella Ahí está Mita Mita, que lleva además Unos cuantos añitos En la formación Pues sí Pues como aprovechamos Por la del Caribe Ya llevé varios años Queriendo sacar un disfraz así Pues digo, qué mejor momento Que sacar lo del Caribe Sacar el resurgir De la fantasía Muy bien, porque también va a ser A lo mejor difícil Pero aprovechando que la tenemos Por aquí Que se gire un poquito A ver la parte de atrás Exacto O sea, hacia la cámara ¿Ves, ves? Es como una especie de... Impresionante Muy bien, una tela de araña Parece Sí, señor Y como ellos los nombraban Que el resurgir también incluía A los más pequeños Me gustaría preguntarles ¿Qué tal ha sido la experiencia De verse sobre el escenario? Pues muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Claro que sí ¿Y los más bailones? Porque yo vi que ustedes Por ahí detrás estaban bailando Ese de las gafas Ese de las gafas no paraba Ese de las gafas no paraba ¿Cómo se lo han pasado? Bien, bien, bien Muy bien Y darle unas gracias a Mita Que es una buena diseñadora Gracias a ella Te debo Bueno, y gracias a todos ustedes Por el buen momento Que nos han hecho pasar a nosotros A todas las personas Que están en el recinto ferial Y desearles muchísima suerte Gracias Que sea un éxito Muchísimas gracias Y enhorabuena también A Teiderife por estar un año más Gracias, Laura Volvemos contigo En cuestión de minutos Nosotros vamos a hacer un alto En el camino Para unos consejos publicitarios Imprescindibles Bajo mi punto de vista Y a la vuelta Si todo sale como está previsto Vamos a tener para todos ustedes El fallo del jurado Como digo Después de publicidad No conocerás Vamos a tener para todos ustedes Gracias.